Este 23, 24 y 25 de abril las familias nicaragüenses tienen una gran variedad de opciones para disfrutar y recrearse sanamente, así lo dieron a conocer representantes del INTUR y MEFCA. Desde hoy jueves 22 de abril tenemos Verbena Cultural en honor a San Jorge, esto es en el municipio de San Jorge Rivas. El viernes 23 de abril tenemos el concurso nacional de bandas filarmónicas, el primer lugar se va a llevar 25.000 Córdoba, el segundo lugar 15.000 y el tercer lugar 10.000 Córdoba, esto también en San Jorge Rivas. Desde el Ministerio de Economía Familiar, este 24 y 25 de abril en el Parque Nacional de Ferias vamos a realizar la feria en saludo al día del libro Antorcha del Pensamiento y Manantial del Amor, en donde vamos a tener diferentes actividades para las familias nicaragüenses y también para los niños y niñas, promoviendo la creatividad, promoviendo el aprendizaje y el conocimiento desde los más pequeños del hogar. Inculcando el respeto a la naturaleza, hoy es el Día Mundial de la Tierra, también hacemos menester como parte de las actividades que vamos a estar desarrollando como MEFCA, acompañado del tradicional mercadito campesino, donde encuentran productos frescos, productos a precio solidario y productos de calidad. La agenda también incluye senderismo en la finca Palacios el día 24 de abril en el municipio de Cárdenas Rivas. Con el propósito de generar un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias, el Ministerio de Educación realizó este jueves el Foro Virtual Multigrado, en esperanzas victoriosas, fortalezas, desafíos y perspectivas de la educación multigrado. Nosotros como Ministerio de Educación, a través de nuestro gobierno, hemos venido fortaleciendo la educación primaria en el campo, a través de diversos programas sociales que acompañan a la familia, para fortalecer la asistencia, la permanencia de los estudiantes en las escuelas multigrados. Aquí tenemos un espacio muy interesante, otro tipo de escuelas, la escuela rural, donde podemos encontrar muchos aprendizajes y muchos significados, a partir de la relación que se da entre el profesor y los estudiantes. En este encuentro, los países hermanos de la región que participan, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y Nicaragua, van a compartir sus experiencias y dialogar sobre la educación primaria rural. Yo quiero primeramente saludar a todos los integrantes, en especial a la Dirección de Educación Multigrado en Nicaragua. Es un honor estar con ustedes, porque yo considero que Nicaragua en este momento está haciendo un movimiento muy fuerte en la formación en diferentes segmentos educacionales. A nivel nacional, hay 7.577 escuelas multigrados, 11.737 docentes que atienden a 290.248 estudiantes. En el Centro Escolar Público, Félix Rubén García Sarmiento, estudiantes y docentes, realizaron la Feria Ambiental en conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra este 22 de abril. Escuela Rural, sabemos que nuestra gente de esto vive, de la siembra, entonces recibimos también el invierno alegre con siembras, tenemos nuestro huerto escolar y aquí a ustedes le estamos demostrando cómo nuestros niños le están dando su granito de arena al cuido de nuestro planeta, que es lo más importante. La importancia de la Madre Tierra, es bueno cuidar a la Madre Tierra, porque ella nos ayuda, nos da sus frutos para que nosotros reproduzcamos la semilla, la semilla hace que tengamos más árboles y los árboles retienen el agua, eso hace la preservación del agua y purifica el aire. Como parte de las actividades desarrolladas, los niños expusieron en stand productos de reciclaje elaborados por ellos mismos, frutos cosechados en el huerto escolar y sembraron plantas en el centro. Con la realización de una sesión solemne al aire libre del Consejo Municipal frente al Estadio Roque Tadeo Zavala, la población de Granada celebró el 497 aniversario de la Fundación de la Gran Sultana, la capital del turismo nicaragüense. La hemos considerado la capital del turismo nacional y la hemos considerado la capital de la cultura nacional. Granada, dentro de sus 497 años, ha surgido como el ave fénix una y otra vez. Como parte de las actividades se procedió al corte de cinta del arco que les da la bienvenida a los visitantes a la Gran Sultana. También se realizó una caminata que estuvo acompañada de bailes y danzas tradicionales. La verdad es que es una obra, es una infraestructura realmente que todos estábamos esperando. Quizás desde hace rato ya se había venido planeando la idea de construir esto, que realmente viene a embellecer prácticamente la entrada de Granada. Estoy muy contento porque este es un legado generacional de la cultura, de tradición, y más que todo para nosotros los granadinos orgullosísimos por tener este arco y por celebrar estos 497 aniversarios de la Fundación. Como granadinas nos sentimos orgullosas porque es una ciudad colonial de antigüedad y este arco representa la elegancia de nuestra ciudad de la Gran Sultana. Para nosotros es un valioso aporte histórico, para nosotros jóvenes, y nosotros igualmente dejar como legado a los demás jóvenes, a los niños que vienen creciendo, para que continúen creciendo con ese legado histórico en nuestra ciudad y en Nicaragua y en el mundo. El cierre de las actividades se desarrolló en la Plaza de la Independencia ubicada frente al Parque Central de la ciudad, donde las autoridades edilicias entregaron reconocimientos a ciudadanos destacados de esta localidad. ¡Gracias!